Estamos acariciando el final de la pesadilla terrorista y cada institución, cada ciudadano, cada ciudadana, cada poder está convocado a mantener la firmeza y la exigencia democrática al mundo de la violencia para que abandone definitivamente su estrategia de terror, se disuelva y asuma la legalidad, para que se integren en democracia. Este es el mensaje que ha lanzado el Endacari ante la proximidad del final de ETA, pero la apertura del año judicial ha traído también un anuncio. El Gobierno vasco está estudiando articular vías de mediación para evitar los desahucios de las familias sobreendeudadas por la crisis económica. Apoyar y reforzar las estructuras de mediación que permitan con la participación de las entidades financieras aliviar y garantizar una salida digna a las familias que tienen esos problemas de sobreendeudamiento porque no podemos de ninguna manera dejarles abandonadas a su suerte. Y es que según ha explicado el propio Endacari, el número de desahucios ha crecido drásticamente en Euskadi en los últimos meses.